¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos otra vez en Minecraft Creo que tengo un huevo de serie sin terminar Pero esta vez la terminaré, ¿ok? Así que le metí un par de mods No muy pesados Antes que nada den like, suscríbanse Y comencemos Bueno, comenzamos como siempre En un bosque de mierda La verdad esta madera es horrible Así que igual vamos a talar un poco, ¿no? Bueno, creo que es suficiente madera Vamos a hacer lo básico Una mesita de crafteo, unos palitos Y bueno, con este model Terrali Supongo que debe estar lo mejor posible, ¿no? Igual no me gusta como se ve todo Los ríos los veo muy, muy grandes Pero bueno, ahorita buscamos donde asentar la base Por allá es puro selva, por allá es monte feo Todo lo decía solo para buscar donde hacer la base Muy bien, me voy a hacer un par de herramientas Para pasar la noche... no, espera Ahorita que encontramos esto de aquí Vamos a hacernos de una vez lo de piedra, ¿no? Creo que con esto está más que bien Un piquito Y me falta hacerme un hacha, ¿por qué no? Listo Tengo todo lo esencial para sobrevivir la noche Voy a buscar donde asentarme Hacer nuestra primera base Porque este bioma está muy feo No, no me gusta Ok, aquí hay camino O sea, voy a seguirlo a ver que... A dónde me lleva o qué onda Ok, aquí hay algo, aquí hay algo Es una tumba Térico Me llevo esto, puede que me sirva un agujito Muy bien Ni siquiera tuve que ir a minar Creo que te tricó una tumba Listo, vámonos Allá hay más caminos, más caminos ¿Por qué hay caminos aquí, eh? En medio de la nada No lo entiendo Se supone que no debería haber caminos aquí Bueno, es la sabana, tampoco voy a pedir mucho Ahí está No queremos Pues No canciones Últito aquí, vaca de mierda Ok, ahí hay una aldea Me voy a sentir como Cristóbal Colón Más bien Cristóbal Colón Bueno, ok Estamos quedando atrás de comida Bueno, supongo que aquí ya podremos saquear Secuestrar y esclavizar aldeanos Creo que aquí va a ser nuestro primer asentamiento Nuestra primera base militar Nuestro primer campo de concentración Se llama Merred Mur No, nombre de mierda No, era a mí, yo le pongo nombre Pitotown, listo Damos un par de vaquitas Y podremos empezar a cocinar Es un punto de reaparición porque soy idiota y puede que me mate Por lo visto no hay más, ¿no? Y ya está Esto es toda la puta aldea de mierda Pitotown es una mierda de la aldea Tuve mi instinto al ponerle pito A ver, me voy a dirigir hacia el sur una vez me haya robado comida Listo Y barras de eno y ahora pa Listo Listo, una vez nuestra energía está recuperada Seguimos con nuestro viaje hacia el sur Ok Parece que ahí hay una buena montañita Como para aplanarla Así que vamos allá Vamos allá, vamos allá Me quisiera encontrar una cueva Pero parece Y aparte se está oscureciendo Ok, acabo de encontrar Según el mapa Una No sé Otra viria Muy bien Ya tenemos a Pitotown Nos faltaría No sé Un nombre rápido Japón No sé Una mierda de nombre sí Aquí hay otro Waston Esa de aquí sí me la robó Es que no tiene una Waston por acá Pongo esta Aquí está Esta Waston le sirve a mí para poder Venir más rápido Ay, ¿otra aquí? Ok, WTF Bueno, ya son dos Ya son dos que tenemos en nuestro inventario Y sí Sí, sí Tiene mi estructura de Waston Va Hay algunos Y demás Que no tienen esta cosa Ahora Permiso Vengo a abusar de sus caballos Soy más novita No ¿Y ahora dónde están las casas con camas? Soy inútil Puta madre No hay ni una sola con cama Voy a duerme en estos monstruos Fíjese ¿Qué? Usted trabaja para Mikulo Al menos vas a trabajar de aquí en adelante A ver, vamos allá Y cambiamos el nombre a la ciudad Me voy a llamar Ok, se va a llamar Las Vegas No sé Las Vegas Vámonos a Pitotown Y a Las Vegas Ya está Vámonos ahorita Para dar y prestar las Wastons Gatito negro ¿Qué pareces a alguna de mis gatos? Ok Esa de aquí Según yo No tiene enemigos Pero Más vale prevenir Que lamentar Parece que es la que no tiene enemigos La voy a adoptar como mi base Va a ser mi base Obviamente le voy a meter un par de mejoritas Le voy a poner Cosas chidas Cosas chidas ¿No? Ok, escucho una araña ¿Por qué hay una araña en mi casa? Bueno, técnicamente Yo vengo de colado en esta casa Pero No quiero tampoco que haya arañas en esta casa Ah, disculpa Señora araña ¿Dónde te metiste? ¿Dónde? ¿Estará aquí? Puede ser Pero bueno Nadie va a subir hasta aquí arriba ¿No? Ok No se abre Si cubre No me voy a acercar mucho al filo Porque Normalmente cuando Se huigan así De que no se abre Uy, un mapa Ok Hay un mapa No se que exactamente Haya por aquí Pero En el próximo episodio Lo vamos a averiguar Aunque ahora que lo pienso No he puesto nombre a esta serie Eh Se me ocurre Eh La verdad es que no se me ocurre nada Eh, eh, eh Momento Aquí No tengo madera Ah, no Si tengo madera Así que si creciendo nuestro nombre Vamos a preguntarle A ChatGPD Ok Según el ChatGPD De Whatsapp Eh Le pregunté un nombre Para Para la serie Y me dijo Ponle pico aventura Y Pues Como pico Suena a pito Mejor le pongo pito aventura Y no le cambio tanto ¿Sabes? Así que Le vamos a poner Nosotros le vamos a llamar Pico aventura Pero Ahí en el título Pero En El vocablo Al momento de decirlo Le vamos a llamar pito ¿Por qué? Porque sí Porque me da la gana No hay más excusas La verdad Casa Mamalona Listo Ya tenemos El portal O sea El TP de Pitotown De Las Vegas Y de mi casa Ahora el otro Es simplemente Para Para Pues no sé Eso Es más Para ver Dónde vamos a esclavizar Alien Yo digo que Aplanemos Toda esa zona de ella Y vayamos Creando Un edificio Donde Se pongan a trabajar En oficinas En cubículos Tipo Tipo Amazon O algo así Y ya está Hasta aquí La vamos a dejar Espero se hayan divertido Un poco Se hayan entretenido Que es lo más importante Siguiente capítulo Vamos a tratar De explorar La dungeon Que está Ahí atrás Y Empezar ya A construir Nuestras Nuestro Campo de concentración Entonces Eso es todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Les envío Un abrazo Pelisco Beso en la pompa Nos vemos en el siguiente Bye bye El Espero que les haya gustado Gracias por ver el video.